Hola Picuiders, soy Sonia, enfermera de hemodiálisis de mucho tiempo y hace dos años más o menos inmersa en la gestión de cuidados de la unidad de hemodiálisis y de la astrología del Hospital de Poniente. Bueno, pues ¿por qué soy enfermera? Pues yo creo que como casi todos los enfermeros estaríamos de acuerdo en porque nos gusta cuidar y estamos para cuidar. Me parece muy interesante la estrategia o la red de cuidados de Picuida porque yo creo que va a ser un foro donde todos vamos a poder aprender uno de otro y yo me gustaría presentaros el proyecto en el que estamos inmersos que ya es el segundo paciente que estamos preparando para la hemodiálisis domiciliaria. Como una opción de futuro muy buena por lo que puede aportar al paciente una mejor adherencia terapéutica, calidad de vida, flexibilidad, autonomía, darle ese derecho a la autonomía, a la elección y a tomar responsabilidad en su tratamiento y el autocuidador que pasa todo el peso al paciente y cuidador. Bueno, pues ahora mismo estamos aquí en la sala que tenemos destinada. No es una sala muy acondicionada, pero cualquier sitio es bueno para hacer algo bueno para el paciente. Y aquí está José María, el paciente y Maribel, su cuidadora, que son los pacientes que estamos entrenando, que la semana que viene si todo va bien ya irán a su domicilio a realizar ellos solo en la técnica. Yo os podría hablar de en qué consiste, pero también creo, súper importante, que quién mejor que ellos, que son los susceptibles de nuestros cuidados y de todo lo que estamos haciendo para también aportar su opinión y su experiencia. José María. Dime, dime. Bueno, yo quiero que le cuente a los piguides qué va a significar para ti irte a tu casa a hacerte la hemodiálisis. En principio, venir a hemodiálisis fue un golpe muy fuerte para mí, muy corto, porque claro, estar en una sala rodeada de personas, pacientes, y cuatro horas, pues esto es muy duro y todos los días prácticamente. Bueno, entonces yo no tenía posibilidad de trasplante debido a las complicaciones y tal, y entonces me salió la opción de hacerlo en casa. No lo planteamos ni la esposa y yo, y dijimos que bueno, que podía ser una opción que con algún problema, que ya hubo algún problema, pero que nos veíamos capaces de poder hacer esta diálisis. ¿Sertid preparados? ¿Sertid preparados para ello? Gracias a vosotras. Gracias a vosotras nos habéis ayudado mucho, mucho, mucho. Y ya nos vemos capaces de irnos a casa y... Y de seguir el camino, ¿no? Y de volar solo. Y bueno, y que las cuatro horas las voy a convertir en dos horas. Claro, claro. Maribel, que es subcuidadora, ha sido a la que más ha tomado el peso del entrenamiento, la que más se ha entrenado en la técnica, la que lo funciona sin ninguna dificultad, la que va a realizar el tratamiento en casa, con nuestro apoyo desde aquí y también con la coordinación que vamos a tener con la atención primaria, ¿no? Como paciente ya externo en su área geográfica. Maribel, tu experiencia con el entrenamiento y con todo lo que te hemos transmitido. Yo al principio me lo planteé y pensé que era un poco complicado, porque claro, yo no tenía ninguna experiencia en este sentido. Pero bueno, tuve que armar un poco de valor, entre comillas, y con la inestimable cooperación vuestra, que es que me lleváis de la mano, pues ha sido bastante fácil. Y hoy en día, pues sí, me encuentro casi capacitada para hacerlo, siempre teniendo vuestro apoyo como siempre lo voy a tener. O sea, que todo agradecimiento en todo momento. Yo quisiera decir también que he llegado a pincharme yo solo. Muy bien, muy bien, campeón. Bueno, que cuides. Pues nada, espero que os resulte para otras unidades o para otros sitios como una opción para nuestros pacientes. Y creo que es posible con un buen entrenamiento y un buen autocuidado. Gracias. Gracias.